Vamos a conocer lo que está sucediendo en Colombia. Informe que nos envía RPTV. Panorama Nacional. Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Panorama Nacional del Día de Hoy. La emoción de los colombianos que siguen con la fe intacta después del partido anterior y se preparan para el partido en unas horas entre Colombia y Senegal. Carlos Pérez. Ya en diferentes parques, restaurantes y clubes se están haciendo preparativos para el juego de Colombia contra Senegal. Por eso el director del club militar, Daniel Iviarte, nos cuenta qué tienen preparados para los asistentes a este gran partido. Vamos a tener la proyección en pantalla gigante del partido Colombia-Senegal. Pero lo más importante es que los invitamos a desayunar con nosotros y ver el partido en las horas de la mañana. Los colombianos mantienen la esperanza y están convencidos de que la tricolor mantendrá su senda de triunfo, lo que le permitirá pasar a la siguiente ronda de este certamen internacional.